Muchas gracias por estar aquí, tempranito, aquí en el TLP. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, es un placer haber venido. Tengo muchas ganas de explorar todas las cosas que se están haciendo aquí. Y bueno, lo que os voy a hablar en esta hora es sobre Transmedia Storytelling. Antes de empezar, ¿habéis oído hablar sobre el Transmedia alguna vez? ¿Alguien ha oído la palabra? Bueno, Elena, por supuesto. ¿Alguien más? Una manita por ahí, otra manita. Bien, otras por aquí. Fantástico. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción al trabajo que desarrollo para diferentes entidades. Y vamos a utilizar estos ejemplos para explicaros un poco en qué consiste esto del Transmedia Storytelling. Pero antes os voy a contar un poco de dónde vengo para que entendáis mi background. Yo estudié comunicación audiovisual y además arte dramático. Me especialicé sobre todo en dirección de escena. O sea que mi background es así un poco tecnológico en el sentido que vengo del mundo del teatro. Todo lo que tiene que ver con pedagogía teatral, dramaturgia, dirección de escena, he trabajado bastante en ese campo, en diferentes productoras. Pero a la vez siempre, curiosamente, me interesaba también un mundo que parece bastante opuesto, que es el mundo del marketing. Y el mundo de la tecnología. Me he especializado también en softwares de postproducción digital. Y bueno, siempre he sido un poco friki de los ordenadores. Y entonces en esos campos que parecen tan diferentes y antes eran tan diferentes, sí que me di cuenta que había algo común en todo esto. Que era el afán de contar una historia, de hacer que un contenido o una historia llegara a un público. Y en esta necesidad de encontrar la manera que aunara todos estos canales es como descubrí el concepto de transmedia. Antes de entrar a contaros un poco más en concreto qué es el transmedia, muchos habéis oído hablar de transmedia storytelling. Storytelling, entendido como contar historias. Contar historias, crear narraciones, es algo que es inherentemente humano, es nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos. Incluso los niños aprenden con cuentos qué es la realidad. Es algo que necesitamos para descifrar el mundo que nos rodea. Y hay muchos estudios de ramas de narratología, súper interesantes, de cuáles son los mecanismos que se utilizan. Incluso estructuras narrativas. Y una de las más conocidas, que a lo mejor conoceréis, es El viaje del héroe, de Joseph Campbell. Si os fijáis, muchas de las historias que se cuentan tienen una estructura clásica, una estructura similar. Que es el héroe que se le presenta en su realidad, recibe una llamada a la acción, como una misión. Se le es encomendada una misión, niega que sea el elegido, al final acaba aceptando esa misión. Aparece un mentor, atraviesa el umbral del peligro, se enfrenta con diferentes villanos, aparece el punto en el que parece que nada tiene sentido. Finalmente lo vence, aquello a lo que se está enfrentando, y vuelve a casa, pero transformado. Si os fijáis, es una estructura clásica que se aplica a muchísimas películas, libros, series o historias que se desarrollan. Esa es una estructura clásica, pero siempre hay muchas maneras de vulnerar esa estructura. Y cada vez se experimenta más con este tipo de estructuras. Es más, esta es la tabla periódica del storytelling, que lo que hace es... Está desarrollada por un portal de internet que se llama TV Tropes, que lo que hace es analizar tropos, no solo de televisión, sino tropos narrativos. Es decir, estructuras y elementos recurrentes de diferentes historias. Y nos lo muestran en esta manera en la que nos aparecen como elementos químicos que se pueden combinar de diferentes modos. De modo que las historias al final son fórmulas que emplean estos diferentes componentes de diferentes maneras para generar nuevas narraciones. Y si el storytelling es tan importante es porque realmente afecta a nuestro cerebro. La neurociencia demuestra que las historias, cuando se nos presenta una historia de una manera conocida como una historia, con un primer acto, segundo acto y tercer acto, un principio nudo y desenlace, esto genera en nuestro cerebro una reacción que nos hace vincularnos con la historia. El emparejamiento neuronal que nos hace que entendamos que nuestro cerebro está interpretando la historia como si nos estuviera pasando a nosotros. En cierto modo nos convertimos en protagonistas de esa historia a nivel cerebral. También si estamos escuchando esa historia junto a otros se produce el mirroring, que es como que estamos todos sintiendo determinadas conexiones neuronales a la vez, se genera dopamina, la actividad del córtex es mucho mayor que si solo se presentan datos. Es decir, que hay fundamentos científicos que demuestran que las historias nos vinculan emocionalmente con lo que se está narrando. Y incluso hay estas estructuras, estas narraciones, digamos que se ha analizado cuáles son los componentes que hacen que estas historias funcionen mejor y generen más empatía. Pues primero, quién te está contando la historia, es importante si confías en esa persona, ese nivel de arco dramático que es necesario para conectarnos con el desarrollo de la historia, la familiaridad con los componentes, también a la vez la simplicidad, de manera que la historia sea sencilla de comprender, la agencia en el sentido de que el que lee la historia o el que escucha la historia sea el que haga, le dé un sentido, que nosotros tengamos cierto protagonismo a la hora de interpretar esa historia, la relatabilidad, si se traduce así, que es como la capacidad de empatizar con los componentes de la historia y finalmente la inmersión, que es la capacidad que tiene la historia de hacer que yo me sienta metido en ella. Y sobre la inmersión es algo que os querría hablar, que es algo que a mí me interesa particularmente y es la capacidad de estas historias de hacernos sentir en el centro de ellas, de hacernos sentir protagonistas de las mismas. Si os fijáis, cada vez buscamos más experiencias, más ocio experiencial, que se llama. Este evento del TLP, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo lo que estamos buscando, la gente que acude está buscando vivir cosas nuevas, el fenómeno del cosplay, como podéis ver aquí, irse a jugar al paintball o una escapada romántica, todo este tipo de experiencias que cada vez buscamos más. Es más, los millennials, que comentaba antes Selena, esta generación nueva, no mide tanto el estatus social por lo material como por lo experiencial. Es decir, si en unas generaciones anteriores se medía más, si habías alcanzado un mayor estatus en la vida, por si te habías comprado un coche o si habías comprado una casa, ahora se mide más en si has conseguido ir a determinado festival o has conseguido viajar a X número de países. Esto es debido a que hemos llegado a la economía experiencial. Si venimos de estos tres sectores anteriores, el agrario, el industrial y el de servicios, hay un punto que, como ya estamos tan acomodados en el sector servicios, los servicios tienen que añadir un valor más, y es el valor de la experiencia. ¿Por qué los cafés en Starbucks son tan caros? Porque estás comprando una experiencia, porque tú entras en ese recinto con sus sofás, que te recuerdan a Friends, con esos cafés de todos sitios, con esos que te escriben tu nombre en las tazas. Realmente el café no es que sea mucho mejor que el de la cafetería de al lado, pero realmente están añadiendo una experiencia y eso es lo que tú estás comprando. Y esta inmersión de la que hablamos, de la necesidad de la experiencia, a día de hoy se consigue combinando storytelling, de lo que hablamos, y nuevas tecnologías, o incluso antiguas. Os voy a poner ejemplos muy claros que vais a entender, como la realidad aumentada. Si hay un buen ejemplo de la realidad aumentada ahora mismo, es el Pokémon GO. Supongo que habréis escuchado de este fenómeno súper reciente, que creo que tiene una semana, pero bueno, que la gente va por la calle capturando Pokémon con su móvil. Lo que estamos haciendo es expandir nuestra realidad, de manera que le estamos poniendo una capa de ficción a nuestra realidad a través de nuestro dispositivo, generándonos esa inmersión en el mundo de Pokémon. Otra realidad interesante es la realidad virtual, que también está muy de moda últimamente, ha sufrido un boom en los últimos dos años. Oculus, Samsung Gear y demás, que nos permite transportarnos a un mundo virtual, utilizando unas gafas. Y no sé si habéis escuchado algo de The Void, que es una compañía que está desarrollando no solo experiencias de realidad virtual en lo que tú verías a través de las gafas, sino que generan espacios físicos que se sincronizan con tu experiencia visual, de manera que puedes moverte, y lo que estás tocando, hay algo que tocar en el espacio físico que tú estás viendo diferente. Ellos llevan unas pistolas de mentira, pero tú te transformas y estás matando bichos. De hecho, ayer sacaron una experiencia esta semana con el lanzamiento de los cazafantasmas, en el que puedes meterte, creo que lo están haciendo en el Madame Tussauds de Nueva York, que puedes meterte y cazar fantasmas en un caserón abandonado. Otra realidad, hemos hablado de la realidad aumentada, la realidad virtual. Una realidad diferente sería la realidad alternativa, y estas son las ARGs. Esto es un fenómeno un poco más de nicho, que no conoce todo el mundo, que son los Alternate Reality Games. Y lo que utilizan es la realidad para generar experiencias, en las que hay unos jugadores que están cumpliendo determinadas misiones, dentro de una historia ficticia, pero que utiliza la realidad como canal para contarlas. En este caso, una de las más famosas y paradigmáticas, más que nada porque fue multitudinaria, fue Wiseau Series, que fue una experiencia, una ARG, que se creó para el lanzamiento de una peli de Batman. Y en esta se invitaba a los participantes a acudir a determinados espacios físicos. Un avión apareció en el cielo y con el humo escribía un número de teléfono al que todos los participantes tenían que llamar y se les recomendaba una misión, se les decía que se tenían que pintar como el Joker y encontrar determinadas cabinas a lo largo de Estados Unidos, donde iban a recibir mensajes, pasteles en pastelerías que escondían números de aparatos de teléfono, demás, ¿no? Toda una experiencia orquestada que hace que los que estén jugando a esa experiencia se sientan protagonistas de una película, básicamente. Y, bueno, esta inmersión que hemos dicho, llevamos la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad alternativa y ya hay una última realidad, que sería la realidad a secas. Este tuit me hace mucha gracia. Como sigan evolucionando con tanto 3D y tanta gilipollez para darle realismo al cine, van a acabar inventando el teatro. Y realmente es cierto, ¿no? O sea, el teatro ya son actores ahí, ¿no? Los tienes delante. Es un espacio físico real. Es una historia que se está desarrollando delante de ti. ¿Cómo podemos hacer que esta historia, que estas experiencias teatrales, sean más inmersivas, no? Pues hay una compañía en Londres que se llama Punchdrunk. Está mal escrito. Punchdrunk. Que lo que hacen es crear estas experiencias de teatro inmersivo en las cuales los espectadores, serían esos que veis en el fondo, que llevan una máscara, atrezan un edificio de varias plantas y los espectadores pueden moverse libremente decidiendo qué es lo que van a ver, qué escenas van a contemplar, a qué personajes van a seguir. Y digamos que eligen totalmente cuál quieren que sea en su camino. Experiencias que duran unas tres horas y que son totalmente diferentes cada vez porque el espectador es el que elige la historia que está consumiendo, ¿no? Entonces, la inmersión es algo que ya buscamos al crear este tipo de historias y es algo que se conoce y donde se desarrolla muy bien y se ha explotado muy bien la inmersión es en el mundo de los videojuegos, ¿no? Rick y Ryan escribieron este libro que se llama Glute to Games y hablaban de tres componentes básicos para generar la inmersión. La presencia física y es que el usuario sienta que está en el mismo espacio físico en el que se está desarrollando la historia. La presencia emocional y es decir, que el usuario se implique emocionalmente con el personaje protagonista o que se convierta en un personaje protagonista. En los videojuegos en los que son de primera persona la implicación emocional es directa porque si viene un zombi te come a ti, ¿no? Y la presencia narrativa que es la capacidad que tiene el usuario de afectar el transcurso de la historia, ¿no? Pues si giro a la izquierda o giro a la derecha cambia la realidad que voy a experimentar dentro de los videojuegos. Esto es algo que nos intentamos llevar a las historias que desarrollamos. Inmersión, ¿no? Y si la inmersión es tan interesante y esto es una cita de Nietzsche y es así como para reflexionar y es que dice que no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Es decir, nosotros no somos nada. Somos porque hacemos. Lo que hacemos nos convierte en lo que somos, ¿no? Por eso, todo lo que tiene que ver con la inmersión, todo lo que tiene que hacer que el usuario se involucre haciendo, genera toda esa implicación emocional y esa vinculación fuerte con las historias que contamos, ¿no? Así que después de toda esta introducción os voy a contar cómo todo esto se vincula con el Transmedia Storytelling. El Transmedia Storytelling es una manera de contar historias que busca precisamente todo esto, ¿no? La inmersión, la experiencia, que el que recibe la historia sea el protagonista. Y para mí, el Transmedia tiene como tres componentes muy claros que hacen que algo sea Transmedia. Uno, que haya un universo narrativo, no solamente sea una historia sencilla, sino que pertenezca a algo más grande, ¿no? Uno de los ejemplos más típicos es el de Star Wars, ¿no? Es un universo rico, con facciones, personajes, mundos, lenguajes y demás, ¿no? Estos universos narrativos, además, se comunican a través de diferentes plataformas, son multiplataformas, multicanal. Imaginemos que cada canal que se suma a esta experiencia son como diferentes ventanas a través de las que miramos y podemos ver ese universo que está detrás, ¿no? Se nos genera con estas ventanitas la ilusión de que este universo existe. Y, finalmente, es un componente imprescindible la interacción del público. El público tiene que interactuar con la experiencia de manera activa, no solo consumirla pasivamente, sino que tiene que interactuar bien co-creando contenido, bien decidiendo el final o diferentes maneras que hay de interactuar para el público. Así que, bueno, si lo que antes el contenido se generaba como de manera que era independiente, ¿no? La película era una cosa, el juego podía ser una copia de la película, el libro, pues, era una historia que utilizaban los mismos personajes, pero todo, el consumo de todas estas piezas no generaba nada nuevo o nada, no generaba esta sensación de completitud, con las experiencias transmedias, significa que cada elemento que se consume se acopla a los anteriores, generando esta sensación de completitud y de satisfacción, ¿no? Expandiendo siempre el universo narrativo. Así que, bueno, lo que hace el transmedia básicamente es, como os decía antes, poner al público en el centro, pensar cuál es el target, cuál es el objetivo de la historia que queremos contar y crear capas de narración alrededor de esa persona, de manera que sea una experiencia 360 para nuestro público y que tenga un recorrido 24 horas dentro de esa experiencia transmedia, ¿no? Así, de este modo, estos universos que creamos son universos más completos dentro de los cuales hay pequeñas historias que pueden corresponder con series, webseries, películas o lo que sea, pero pertenecen a ese universo del que os hablaba, ¿no? Las historias pueden estar relacionadas entre sí, pero siempre pertenecen a un marco narrativo y a unas leyes narrativas conjuntas, ¿no? Esto cambia la manera de construir las historias. Si antes un autor de historia se centraba solamente en lo que es el diseño narrativo, en diseñar la historia, cuando tú diseñas una historia transmedia tienes que ser consciente también de que a la vez tienes que crear una estrategia de redes sociales, una estrategia de contenidos, una estrategia de fidelización, todo va de la mano, ¿no? No es solo crear una historia y deshacerte de ella para que la distribuyan o la publiquen o lo que sea, sino que todo el propio contenido forma parte de la estrategia de distribución. Así, estas historias que son las que tenemos ahora y las que aspiramos a tener, tienen unos componentes diferentes a los anteriores y es que estas historias son ubicuas, es decir, que son accesibles desde cualquier sitio, son persistentes en el sentido de que las historias evolucionan de manera independiente al público, tienen carácter propio, pero a la vez son participativas y es decir, que dejan el espacio para el público para que participe y rellene lagunas. Son personalizados de manera que cada usuario que forma parte de esta experiencia vive algo diferente a los demás según las decisiones que haya tomado o por sus preferencias o lo que sea. Son conectados en el sentido de que todos los puntos de la experiencia están relacionados y hay un viaje entre ellos con la menor fricción posible. Inclusivos en cuanto al diseño de la experiencia se piensa en no dejar a nadie fuera y que nadie se quede sin participar en la experiencia por que le falte un smartphone o porque no tenga conectividad. Siempre hay que pensar en incluir a todo el mundo. Y finalmente estas historias suelen estar gestionadas en la nube que es lo que permite que todo lo anterior sea cierto. Internet es un elemento fundamental para que estas historias puedan desarrollarse. Entonces os voy a hablar de dos ejemplos de un caso que hemos desarrollado y un caso que estamos desarrollando. El transmedia se aplica a, como os he dicho es un lenguaje y este lenguaje se puede aplicar a cualquier cosa. Se utiliza en marketing se utiliza en educación hoy os voy a hablar de transmedia y entretenimiento y luego más tarde os voy a hablar de transmedia y cultura. Transmedia y entretenimiento lo que os comentaba el storytelling de este tipo de historias lo que genera es que el entretenimiento en sí sea el marketing de la historia. El propio contenido es lo que yo voy a utilizar para hacer que esa historia llegue más lejos. Ahora veréis ejemplos concretos. pero si antes nosotros separábamos lo que es el in world y el out of world el in world es todo lo que tiene que ver con dentro de la historia mecanismos intranarrativos personajes localizaciones facciones y demás y luego lo que son mecanismos out of world es metanarrativos que tienen que ver con la publicidad o la distribución de estos contenidos. pues anuncios en prensa spots y demás. Lo que nosotros buscamos es que elementos in world acaben permeando en el out of world utilizar como os decía elementos intranarrativos y llevárnoslos fuera de la historia para llegar de esa manera a los usuarios. Ejemplos muy concretos y claros por ejemplo ¿conocéis la serie True Blood? Bueno True Blood es una serie de vampiros de Nueva Orleans con la premisa clara de bueno los vampiros ahora pueden salir a la luz no a la luz del día sino vivir en comunidad porque ha aparecido una sangre sintética que venden en los supermercados que se llama True Blood ¿no? Esta es la premisa de la que parte toda la serie ¿no? Pues la estrategia de publicidad aparte de las estrategias de publicidad tradicionales una de las temporadas lo que hicieron es coger las marquesinas de autobús o de los kioscos y en vez de publicitar la serie True Blood empieza el viernes a las 9 lo que hicieron fue publicitar esa sangre sintética ¿no? True Blood ahora puedes beber con no hace falta que te bebas a los amigos ahora puedes beber con los amigos ¿no? Y lo que estamos haciendo es utilizar espacios tradicionales de publicidad y utilizarlos como si ese universo narrativo existiera de verdad lo que estamos generando es esa inmersión dentro de la historia generar que los usuarios se planteen que están viviendo en ese mundo que ese mundo de la serie es el mismo que habitan ¿no? Otro de los ejemplos de True Blood es lovebeaten.net que fue una red social que crearon que sería como un Badoo bueno ahora un Tinder en el que conectaban gente que quería ser mordida con gente a la que le gustaba morder que es algo que pasa bastante en la serie que resulta que a los humanos pues les pone así un poco que les muerdan los vampiros y generaron esta red esta falsa red social pero donde existían interacciones o por ejemplo el blog de Jessica que es un video blog de uno de los personajes que habla de como ella es una bebé vampiro pues como es la experiencia de haber sido mordida y de como es la vida de siendo un vampiro bebé ¿no? Como veis son utilizar herramientas que ya tenemos a día de hoy pero sacarnos elementos de la historia para seguir explotándolos como estrategia de distribución otro ejemplo es este de District 9 la película que si veis es un banco de la calle que dice este banco es solamente para humanos como si realmente fuera a venir alguien que no fuera humano a sentarse en el banco ¿no? explotando esa idea del apartheid extraterrestre de la película como si hubiera estos extraterrestres que se están metiendo en zonas en las que no deberían utilizando facilidades instalaciones que no deberían estar usando y nos proporcionan un teléfono de todo lo que sea no humano por favor informe al respecto un teléfono que funciona que cuando llamas escuchas un audio y demás generar esa sensación de realidad ¿no? cogernos la premisa de la historia y plantarla en nuestra realidad así que partiendo de toda esta pequeña introducción que os he hecho al Transmedia y al Entretenimiento os voy a contar un proyecto que desarrollamos aquí en España de los más relevantes que hicimos aquí con Conductor Conductor es la empresa para la que trabajo es una empresa inglesa que tenemos una tecnología para desarrollar este tipo de experiencias ¿no? y como os decía el proyecto más relevante que hicimos aquí fue 19 Reinos 19 Reinos es una experiencia que hicimos para Canal Paz cuando existía Canal Paz hace un par de años para el lanzamiento de la cuarta temporada de Juego de Tronos en España y bueno hicimos una experiencia Transmedia que consistía en un universo alternativo para los fans y seguidores de la serie con componentes como una web que era el núcleo de la experiencia espacios en televisión eventos físicos una webserie de cinco episodios eventos online y bueno una fuerte carga en redes sociales os voy a enseñar un vídeo que resume la experiencia si me pinchas el vídeo por fa de los tejados de Madrid al blog de George R.R. Renardi de las parodias y otras ramificaciones a la primera línea de fuego de las redes sociales y la música como un instrumento más Canal Plus presenta un nuevo tipo de campaña que ha atrapado la imaginación de sus seguidores 300 fans que iniciaron la aventura con nosotros y más de 5000 usuarios que vivieron Juego de Tronos de una forma inolvidable Lástima que hayan sabido representarme en todo mi esplendor una aventura que continúa creciendo salvaje conocido como se busca al nuevo rey de los ándalos y los primeros hombres Canal Plus presenta 19 reinos una experiencia transmedia basada en el universo de Juego de Tronos creo que para que una web serie funcione tiene que hablarle a una comunidad de algo muy específico con un salvaje entrenador en formato web serie una aparición entre más de 300 fans una plaza donde recibir vistas socios para crecer batallas en Twitter una programación especial en televisión queríamos brindar a los fans queríamos ponerles en el centro para que ellos puedan vivir de primera mano lo que es estar dentro del universo Juego de Tronos mi señor está de buen humor co-creación por parte de los usuarios tasa de interactividad en Facebook superior al 22% Batman impartiendo justicia y además los Stark dominando España conquistaremos y finalmente la coronación del nuevo rey teníamos un objetivo ofrecer a los fans un universo donde desarrollar ese personaje que llevan dentro y que lo vivieran de verdad llevando a la calle nuestro eslogan de campaña y lo hemos conseguido si lo vives es verdad bueno bueno como veis la experiencia pues estaba diseñada para los fans y los seguidores de Juego de Tronos y fue maravilloso poder trabajar con una propiedad intelectual como la de Juego de Tronos que era tanto juego y con unos fans tan entregados como estos os voy a contar un poquito más en detalle en qué consistía la experiencia la experiencia se desarrolló en tres grandes bloques el primero fue la fase de descubrimiento el segundo sería la fase de preparación y el tercero sería la fase de guerra todo se desarrollaba en el tiempo empezando con el 22 de febrero empezamos con una performance una aparición en un espacio físico que ahora os explicaré el 7 de abril que es cuando empezaba la temporada de Juego de Tronos y se empezaba a emitir en Canal Plus con cada nuevo episodio de Juego de Tronos lanzábamos un nuevo episodio de una webserie dedicada de cinco episodios que hicimos para la experiencia y finalmente el 5 de mayo de los últimos cinco episodios de Juego de Tronos empezó el periodo de guerra que ahora os contaré también y que finalmente acabó el 16 de junio con otro evento físico que es la coronación del rey de los 19 reinos nosotros lo que hicimos fue extraer la premisa de la serie ¿habéis visto Juego de Tronos? Sí ¿no? Sí es una serie que está generando un fenómeno de masas realmente por como por como cuenta las historias sobre todo como trata sus personajes y que esta última temporada ha sido fascinante y maravillosa ¿no? Si realmente extraemos y extrapolamos lo que es la premisa de esa historia todo trata de hacer todo lo posible por sentarse en el trono de hierro ¿no? Es todo lo que hacen los personajes toda la lucha de todas las familias por conseguir el dominio de los siete reinos en la serie pues nosotros extrajimos esa premisa y quisimos llevárnosla para crear una experiencia de manera que los usuarios sintieran que estaba en su mano llegar al trono de hierro ¿no? En convertirse en los reyes de este universo paralelo de Juego de Tronos ¿no? Así fue como salieron los 19 reinos que son 19 reinos por las 19 comunidades autónomas españolas ¿no? quisimos crear este espacio híbrido en el que siguiera las normas de ese universo del canon de Juego de Tronos pero que pudiéramos aplicar a una España contemporánea ¿no? A un espacio más cercano en el que nos movemos que es pues nuestro país ¿no? Y como premisa para empezar la experiencia pues los usuarios podían elegir por qué reino querían pelear es decir por qué comunidad autónoma y por qué familia ¿no? Y estas sí son las familias de Juego de Tronos ¿no? Escogemos las siete más relevantes y podían escoger su reino y su familia ¿no? Así esta experiencia digamos que tomaría forma en varios espacios online ¿no? Los puntos principales serían la web de 19 reinos que es lo que llamaríamos el fuerte el feo Facebook que sería la plaza y finalmente de Twitter de 19 reinos que sería el campo de batalla para nosotros era muy importante darle una entidad física a todos estos espacios online ¿no? Cada uno jugaba como si fuera un espacio físico y se hacía en esos espacios online lo que se haría en esos espacios físicos ¿no? En el fuerte lo que hacías era entrenar y prepararte para la batalla en la plaza es donde concentrábamos toda la conversación ¿no? Donde los usuarios simplemente hablaban o contestaban a retos y finalmente estaba el campo de batalla donde ahora veréis que solamente se acudía para luchar no había conversación ni nada Estos tres espacios serían los fundamentales pero también contamos con con integración de otras marcas dentro de la experiencia ¿no? Contamos con el apoyo de la FNAC que online es clubcultura.com el magazine que jugaría como el bosque Mary Station este portal de videojuegos que sería el burdel y Giga Mesh que es la editorial de Juego de Tronos en España que sería el campamento militar ¿no? Creíamos que la integración de marca tenía sentido que también le diéramos esa dimensión física a esos espacios ya que iban a jugar como colaboradores en el mismo en los mismos términos en los que jugaban nuestras redes sociales en cierto modo ¿no? Cada uno con su lenguaje en el bosque pues los usuarios irían a encontrar monedas o a encontrar viajeros tirados por el suelo y descubrir tesoros ¿no? En el burdel se publicaban artículos del dueño del burdel pues que hablaba pues de de las prostitutas del burdel y bueno pues un espacio imaginado del burdel de los 19 reinos y el campamento militar donde aparecían los caminantes blancos en diferentes tiendas de Giga Mesh en España ¿no? Como os decía todo empezó digamos que el comienzo de la experiencia que hicimos que tuviera una dimensión física y tangible ¿no? Canal Plus convocó a 300 fans de Juego de Tronos para el rodaje de uno de los spots que iba a ser la promoción de la campaña que se llamaba Invocación que habéis visto un fragmento en el vídeo en el que bueno los fans pues invocaban y aparecían estos personajes de Juego de Tronos ¿no? Pues durante el rodaje en febrero de juego de este spot estos 300 fans en un descanso del rodaje apareció un personaje que sería Edwick este personaje semisalvaje ¿no? en el que sin que ellos lo esperaran pues lo que hizo fue una performance en la que hizo una arenga en la que les convocaba a todos a pues a pelear por su reino ¿no? a decirles que la guerra se acercaba a decir que dejaran de ser esclavos y que tenían que pelear por lo suyo y por sus reinos y por sus familias ¿no? y que ya era la hora de dejar de ser vasallos ¿no? fue un momento muy emocionante todos los fans sacaron los móviles y empezaron a hacer vídeos y fotos y demás y bueno y Edwick un personaje que no conocía a nadie desapareció ¿no? justo cuando terminó el rodaje a todos los fans se les dio un pergamino en el que se decía que bueno que este hombre era un hombre buscado por la ley que era el salvaje conocido como Edwick que se le buscaba para darle muerte y que se le darían 50 monedas a aquellos que pudieran proporcionar datos sobre su paradero al señor Lord Ondrylok y se proporcionaba una dirección de correo electrónico ¿no? Inmediatamente empezó todo lo que es el role playing y los usuarios que estaban allí empezaron a enviar emails diciendo pues señor Ondrylok mire usted que en las noches del 22 de febrero se encontró en las praderas de Príncipe Pío a este hombre empezaron a jugar ¿no? como si pertenecieran a este mundo y empezaron a mandarnos las fotos empezaron a mandarnos los vídeos que habían hecho y a contarlo en redes sociales ¿no? Así es como comenzaron a conocer de esta experiencia y como empezó la fase de descubrimiento esta fase de descubrimiento en la que empezaban a conocer más sobre los personajes en que donde se iba a desarrollar todo esto nos llevaría finalmente al segundo bloqueo del que os hablaba que era la fase de entrenamiento ¿no? y donde conoceríamos más sobre Edwick Edwick sería el protagonista de esta webserie estos cinco capítulos en los que era más un diario personal de Edwick hablándonos directamente a cámara como si fuéramos sus entrenados ¿no? o sea sus aprendices ¿no? y donde nos iba a empezar a comunicar todo lo que él sabía y cómo había que prepararse para la batalla ¿no? en diferentes espacios como veis la estética es de un mundo posapocalíptico que es España edificios derruidos vías de tren como veis un espacio híbrido entre lo que es Juego de Tronos y lo que sería nuestra realidad y Edwick nos llevaría a conocer que cada uno pues tendríamos una entidad dentro del Juego de Tronos ¿no? y aquí es donde empiezan todos los componentes de juegos de rol ¿no? cada persona tendría un perfil cada perfil tenía unos diferentes atributos puntos de vida puntos de fuerza puntos de defensa XP y demás insignias que se podían ir ganando según actividades que realizaras inventario elementos objetos que podías ir cambiando si tenías dinero para cambiarlos y bueno pues todo esto estaba relacionado pues con qué familia a qué familia estabas siguiendo o qué actividades desarrollabas ¿no? todo este este perfil digamos que tenía cada uno se modificaba según diferentes tipos de acciones para el campo de batalla del que os comentaba había tres tipos de acciones las acciones de entrenamiento como que era rendir pleitesía y mover reino porque como es Juego de Tronos podías traicionar a tu casa o podías traicionar a tu familia en cualquier momento te podías cambiar de bando luego estaban las acciones de combate que estas eran acciones uno a uno en Twitter ¿no? en las que tú podías atacar seducir traicionar o dar moneda a alguien que tú conocieras ¿no? y esto hacía pues te quitaba puntos de vida te daba monedas o lo que fuera ¿no? y finalmente estaban las acciones de guerra las acciones de guerra solo se podían ejecutar una hora antes del estreno de cada episodio de Juego de Tronos en ese último bloque que os decía esos cinco últimos episodios de Juego de Tronos una hora antes de cada episodio tú podías decir atacar Madrid atacar Extremadura atacar Melilla lo que fuera ¿no? para hacer que los reinos cayeran y es donde aquí como veis toda la conversación se concentra en Twitter ¿no? donde todas estas acciones se desarrollan en el feed no hay nadie hablando solamente ejecutando comandos digamos y la guerra se reflejaría en todo en todo este territorio de los 19 reinos gobernado por diferentes familias ¿no? las diferentes familias que serían las familias más fuertes en cada territorio pero que después de cada guerra podías combatir para hacerlas caer ¿no? esto requería muchísima muchísima alianza por parte de los usuarios que incluso crearon grupos privados de Facebook de manera independiente para ponerse de acuerdo de a quién iban a atacar según las familias porque si no estaban coordinados no tenían la fuerza suficiente para hacer que los reinos cayeran ¿no? y en cada reino además si tu casa gobernaba en el reino y tú eras el más fuerte de ese reino pues te convertías en el gobernador de ese reino ¿no? y durante la semana pues eras el gobernador de ese reino y si alguien te mataba esa persona se convertía en el matar reyes y demás ¿no? mecanismos que vienen de la serie ¿no? ¿esto qué pasa? que en el último durante las últimas semanas pues se generaban había diferentes componentes que iban saliendo nuevos cada semana ¿no? pociones ítems especiales que si se combinaban y pertenecías a la familia correcta se convertían en otra cosa y demás ¿no? unos mecanismos de juego con mucha profundidad y que permitían que fuera la exploración fuera diferente a lo largo de todo este tiempo y además lo que se generó también es que hubo una comunidad de jugadores entregados que iban respondiendo a retos y iban respondiendo a ideas que se lanzaban y que incluso generaban contenido propio ¿no? y expandían todo el universo de los 19 reinos ¿no? se llevaban el logotipo de 19 reinos a convenciones o hacían sus propios fotomontajes con lo que fueran lo que ellos quisieran defender ya no solo dentro de la historia sino que teníamos un jugador que jugaba como Bruce Wayne y que bueno él decía que era Batman dentro de los 19 reinos y él hacía sus propios anuncios dentro de la plaza ponía sus pergaminos en los que decía que ofrecía su protección a todos los viajeros que como el caballero oscuro pues si alguien necesitaba ayuda pues él acudiría y demás ¿no? aquí una mezcla ya de historias increíbles pero que cabían dentro de este de este espacio donde podíamos jugar a estar dentro del juego de dronos ¿no? y ya no solo lo que es dentro de la historia sino todo el juego que hay de las comunidades que se vinculan con la realidad que estamos viviendo ¿no? eran las elecciones europeas y pues nos llevamos un voto para diputados ya no solo en las elecciones sino partidos de fútbol y demás ¿no? toda la realidad que se estaba desarrollando en ese momento como se vinculaba con la experiencia de 19 reinos ¿no? y esto es una de las historias más interesantes y más chulas que pasaron durante el desarrollo de la historia y es que como os he dicho al principio Edwick era el entrenador que llamaba a los aprendices sus niñitos les trataba con bastante desprecio la verdad pero se le cogía bastante cariño pues una de las semanas este jugador Diego Bote resulta que consiguió ser gobernador del reino de Extremadura y al ser gobernador lo que hizo fue publicar un edicto en el que decía que gracias a todo lo que había aprendido de Edwick y muestra de su agradecimiento por ser su entrenador pues en el reino de Extremadura levantaba la orden de busca y captura y le hacía un nombre libre a Edwick ¿no? cosa que inmediatamente los 18 reyes restantes se suscribieron al edicto de este jugador con lo cual lo que hicieron es hacer a Edwick un hombre libre cosa que no nos habíamos imaginado por supuesto claro y realmente nosotros queríamos terminar la historia de otra manera Edwick si veis Juego de Tronos pues era un fugado del muro eso es muy chungo o sea eso acaba con muerte fijo ¿no? y de hecho queríamos matar a Edwick al final pero después de esto tuvimos que cambiar todo el final de la historia porque al final ellos se habían apropiado de la historia y no hay nada tan bueno como que los usuarios se apropien de ese espacio que has creado para ellos con lo cual Edwick no murió al final no os preocupéis lo que sí que hizo Edwick fue acudir a la coronación y coronar rey al gobernador que se mantuvo con vida en la última batalla ¿no? la última batalla la batalla ya por los 19 reinos eso fue una masacre murió todo el mundo pero aquel que consiguió sobrevivir y mantenerse con vida que era un jugador de Islas Baleares nos lo trajimos a Callao y delante de todos los fans muchos que vinieron de diferentes reinos de diferentes comunidades autónomas se acabaron conociendo en Callao y haciendo migas en el espacio físico y acudieron pues a este evento en el que nuestro nuestro fan se convirtió en el rey de los 19 reinos ¿no? es una experiencia que fue muy chula y que realmente pues contábamos con todo ese apoyo del público y del seguimiento de 19 reinos y de Juego de Tronos y funcionó bastante bien y eso fue un proyecto pues eso como os digo paradigmático y del que aprendimos muchas cosas ¿no? ahora estamos desarrollando otro tipo de proyectos ahora en el proyecto en el que estoy inmersa también es un proyecto de Transmedia pues un proyecto de Transmedia en el que lo que hacemos es llevárnoslo al campo de la cultura si vosotros sois bastante conscientes de la hiperconexión digital en la que vivimos ¿no? a día de hoy todos estamos con el móvil conectados en todo momento si hay algo que en un momento de hiperconexión digital tiene valor es lo físico el espacio físico todo lo que es diferente a lo que son unos y ceros cada vez cobra más valor ¿no? eventos como este en los que te encuentras con la gente en los que las tocas les pones cara cada vez es más raro de ver y tiene más valor ¿no? recibir una carta en el buzón ¿no? es algo que ya si no son facturas es que ya ni eso ya no nos mandan ni las facturas ¿no? y realmente eso es algo que tiene un valor emocional y que hay que explotar en este momento de hiperconexión ¿no? y como os decía al principio yo vengo del mundo del teatro y a mí lo que me interesa es cómo podemos aplicar todo esto del transmedia a una experiencia eminentemente física como es el evento teatral ¿no? tengo una compañía de experiencias de interactivas y teatro de inmersión que se llama Stroke 114 y ahora estamos desarrollando un proyecto en particular aparte de esto es el tipo de cosas que hacemos ¿no? recorridos experienciales aventuras gamificadas y demás pero ahora lo que nos estamos centrando es hacer una experiencia teatral con una expansión transmedia basada en el proceso de Kafka no sé si habéis leído la novela pero bueno es un mundo totalmente diferente del de Juego de Tronos ¿no? con mucha menos fan base digamos pero que es una narración igualmente interesante ¿no? desde la que se puede hacer lo mismo extraer una premisa como hemos hecho con Juego de Tronos y crear una experiencia para los usuarios que vayan a participar ¿no? si no habéis visto o no habéis leído la novela el proceso trata de un hombre que se levanta una mañana y es detenido en su habitación sin motivo aparente no es no el ser dice que es inocente pero él se le somete a todo un proceso judicial absurdo en el que nunca sabe cuáles son las causas y en el que nunca puede demostrar su inocencia ¿no? dentro de este absurdo pues eso es lo que nos queremos llevar a la experiencia transmedia que todos los usuarios sean detenidos ¿no? y puedan vivir esa angustia de no poder demostrar su inocencia y sentir la impotencia de cómo hago para mejorar ¿no? todo parte de esta experiencia teatral diferentes personajes caricaturescos y histriónicos que obsesionan y que persiguen a nuestro protagonista que es Joseph K y la experiencia que queremos crear no es solamente una experiencia teatral sino que incluye estas narrativas interactivas vinculadas con nuevas tecnologías y que tiene algo de instalación artística ¿no? ahora mismo estamos en pleno proceso de producción sobre todo de diseño y conceptualización de este tipo de narrativas que esto es algo que es bastante interesante dentro de esta comunidad de todos los que creamos narrativas transmedia es bastante difícil visualizar cómo desarrollamos estas cosas ¿no? porque son muchos canales implicados queremos jugar con la personalización lo que llamamos el user journey el viaje del usuario es difícil de programar y requiere mucho trabajo previo para identificar quién es nuestro usuario cuáles son los canales y cuáles son las interacciones ¿no? no es solo contar una historia sino imaginad todas las posibles interacciones que puede haber con cada usuario eso es crear todos estos caminos e imaginarlos es difícil ¿no? y estamos en pleno proceso de conceptualización ahora ¿no? algunas de las cosas que os adelanto que vamos a incorporar es actividades in world como os comentaba antes vamos a crear por ejemplo vamos a basarnos utilizar prensa escrita ¿no? donde vamos a incluir elementos reales como esquelas o anuncios de personajes de la serie ¿no? de la serie de la obra que van a que van a cobrar vida en nuestra realidad vamos a crear un perfil de Tinder de uno de los personajes ¿no? con el que puedes que es uno de los personajes más sensuales y angustiosos con el que puedes interactuar vamos a poner anuncios en Airbnb de uno de los personajes que también comparte piso con el abogado y demás todo siempre desde esa perspectiva absurda y oscura incluso vamos a salir a la calle con los actores y vamos a detener a la gente ¿no? vamos a también dar hacer citaciones judiciales a la gente por la calle y bueno al final esto son iniciativas para expandir el universo del proceso y llevárnoslo a la realidad ¿no? todas estas actividades al final lo que quieren es dirigir tráfico a una web que va a ser la web del proceso ¿no? que va a ser esta web que va a representar este organismo y este mecanismo absurdo que es el templo de la ley ¿no? este que es el que imparte justicia ¿no? donde se explica de manera muy absurda realmente que es el proceso y en que tratan estos procesos judiciales y bueno con un acceso a un interrogatorio donde vamos a conocer más sobre los usuarios si se declaran inocentes o culpables sus alegatos por qué creen que son inocentes por qué creen que son culpables y vamos a capturar información sobre su infancia su número de teléfono sus e-mails y demás ¿no? para poder hacer una experiencia realmente multiplataforma después de la web empezará toda una personalización online les empezaremos a mandar e-mails les empezaremos a mandar SMS e-mails con artículos de prensa donde su nombre aparece como detenidos y demás y les llamaremos incluso el día después de la obra diciendo no creas que tu proceso ha terminado esto no ha hecho más que empezar y demás seguir generando este universo que sacamos de lo que sería simplemente una obra teatral tanto es así que la personalización cuando llegas al día de la función no solamente vas a ver una función de teatro normal sino que antes lo que es en el hall y en el espacio previo antes de llegar vamos a utilizar diferentes tecnologías los actores te van a preguntar por tu número de expediente según tu número de expediente una luz se va a poner roja, verde o azul que no sabemos si eso es bueno o malo para tu proceso te van a dirigir a diferentes sitios y es más los actores van a tener un smartwatch en el que vamos a ir mandando en tiempo real las respuestas que tú has dado al interrogatorio con lo cual los actores se te van a acercar y te van a susurrar algunas cosas alguna información privada que has proporcionado de tus recuerdos o sobre tus alegatos y demás generando esos momentos íntimos uno a uno con los usuarios que es lo que queremos generar un momento memorable que te haga reflexionar sobre el absurdo del proceso judicial aparte de que les vamos a cachear nada más llegar al teatro que puede estar muy divertido así que en este momento estamos en pleno proceso de casting esto lo estamos desarrollando en Málaga acaba de terminar el periodo de inscripción al casting la semana que viene ahora cuando volvamos de lunes a viernes vamos a ver a 120 actores que quieren formar parte de la experiencia y a partir de ahí empezará el periodo de producción y de ensayos vamos a estrenar el 23 de noviembre en Málaga estaremos del 23 de noviembre al 10 de diciembre allí os invito a venir a Málaga si estáis y si no nos iremos de gira en 2017 así que con un poco de suerte si alguien nos quiere invitar a Tenerife si hay alguien aquí con quien pueda hablar yo estoy abierta así que bueno esta es la web que no se ve mucho de Stroke114 Facebook y nuestro mail yo es que tengo una distorsión de la realidad no sé si llevo aquí 3 horas o 30 minutos así que eso es todo ¿lo he hecho bien? oh que bien eso es todo os dejo mis emails por si queréis contactarme y muchas gracias por escucharme no sé si tenéis preguntas o queréis preguntar algo brevemente por ahí creo que hay bueno lo que es Juego de Tronos o cualquier experiencia esa es una muy buena pregunta y eso se hace muy customizado según el proyecto hay proyectos que no tienen monetización que simplemente es una inversión de por ejemplo Canal Plus invierte este dinero para crear una experiencia para los fans para que crean que se genere como una percepción de marca positiva sin más en Stroke114 en el proceso por ejemplo la monetización es a base de vender entradas que créeme que alguien compre una entrada de teatro eso ya es una monetización bestial o sea que se llene una sala de teatro eso ya realmente consigues que haya merecido la pena la experiencia con todo el problema que hay de públicos pero realmente es que es algo que se diseña según la experiencia según los objetivos según las posibilidades de cada usuario según la percepción que tenga del usuario del valor que tienen estas experiencias de momento no hay mucha percepción de valor hay poca gente dispuesta a pagar un extra por esto pero yo creo que estamos en unos momentos previos y que esto va a ir creciendo y cada vez las entradas de punch trunk que os contaba antes esta obra de teatro inmersivo cuestan 70 euros y créeme que llenan durante meses y meses o sea realmente la posibilidad de monetización es posible el tema es darle valor a la experiencia que el usuario entienda el valor de la experiencia que sea relevante para ellos pero hay muchas posibilidades de crear diferentes modelos de negocio con esto si hola buenos días la pregunta va un poco relacionado también con eso viendo una acción como el de los 19 reinos que trata una licencia tan grande como juego de tronos y demás entiendo que estén un poco más por la labor de hacer un proyecto transmedia pero hasta que punto los productores españoles están sensibilizados y están dispuestos a hacer una inversión de un producto propio una productora de televisión con una serie española o una película con un proyecto de esas dimensiones es muy complicado muy complicado porque realmente bueno ahora estáis viendo el fenómeno de como decía Elena de lo del ministerio del tiempo que tiene toda una expansión transmedia súper interesante pero realmente las teles lo que compran son las series y por lo que pagan son por las series entonces dicen yo te doy este dinero a mí todo lo que hagas aparte yo no te lo pago porque yo lo que quiero es la serie creo que esto es como os decía algo que pasa por la inconsciencia por el desconocimiento porque todavía digamos que lo que es el ROI el Return on Investment no está muy claro no está muy bien medido no hay mucha manera de demostrar que toda esta publicidad toda esta conversación toda esta comunidad que tú estás generando genera más ventas o más público entonces yo creo que con el tiempo se va a ir generando un modelo que cada vez va a estar más claro que este tipo de experiencias vamos a poder capturar mejor las métricas y vamos a poder demostrar mejor cómo influyen y cómo los públicos además están cambiando entonces yo creo que esto es un problema de encontrarnos con un tipo de experiencias muy jóvenes y que en España siempre vamos un poco a la cola entonces tiene que funcionar muy bien todo en otros países como empieza a hacerlo para que cada vez haya más estabilidad y haya más confianza en este tipo de experiencias hola hola muy interesante muchas gracias quizás sea porque los compradores de las televisiones los que están ahora decidiendo que se compra sean un poco 1.0 y no sean 3.0 entonces todavía no la tele está cambiando la tele como la conocemos evidentemente desaparecerá posiblemente antes de que nos demos cuenta y estos señores 1.0 que estaban sentados ahí pues seguramente ya no tendrán este protagonismo pero siempre el intentar vender un producto nuevo totalmente transgresor siempre es difícil y luego siempre se dice porque no se me ocurrió a mí cuando lo tuviste ya en la mano entonces experiencias así se han intentado no ahora sino ese transmedio ya desde hace tiempo pero claro cuando hablas de eso te miran con cara un poco rara supongo que es lo que te encuentras tú evidentemente era solo un comentario no es una pregunta sí de hecho a vosotros os digo que lo que estamos haciendo es transmedia pero muchas veces cuando nosotros vamos a presentar el proyecto nosotros la palabra transmedia no la mencionamos porque a veces genera más miedo y más eso que es que otra cosa si lo explicas de otra manera pues se entiende mejor y a lo mejor alguien quiere apostar más por ello depende mucho como tú dices de quién toma la decisión ahora mismo estamos en como en una generación y como en unos estratos en los que los que toman las decisiones pues están un poco basándose en lo seguro en el público que tienen ahora y demás pero es que como hablábamos antes es que esta gente va a cambiar es que los youtubers son el futuro como mencionaba Elena todo el consumo on demand en internet cada vez va a ir creciendo más entonces los modelos de negocio tienen que adaptarse también a eso las marcas no pueden confiar en que el spot tradicional va a funcionar para siempre eso no eso primero porque los espectadores no van a estar ahí viendo tu spot y segundo porque el spot estamos ante un espectador totalmente reticente a este tipo de publicidad no es que no genere compras que genera rechazo entonces este tipo de experiencias lo que permite es que la marca se involucre de una manera más orgánica que realmente aporte valor que genere cierto vínculo más real con el usuario entonces creo que estos son los caminos que se van a explorar no solo en la exhibición de contenidos sino en la propia publicidad integración de marca hola muy buena charla considera que al fin y al cabo la comunicación humana es simplemente una interpretación una interpretación de qué una interpretación o sea me refiero a un plano teatral a ver yo creo que para mí para mí el teatro es importante creo que es una pena como de separado está el teatro de la realidad y de consumos y demás porque para mí el teatro es una de las experiencias más potentes que existen es el ritual es lo que nos acerca más a nuestros ancestros es la comunión gente que se reúne vive una historia en tiempo real y se comunican emociones se transmiten y se intercambian sentimientos y te hacen reflexionar igual que la tele digamos que está anquilosada pues el teatro imagínate o sea se ha quedado muy anclado en unos modelos y que además generan la percepción del teatro de los nuevos públicos es muy muy distanciada muy elitista el teatro como entendido como teatro no atrae nuevos públicos igual si os decía antes que cuando voy a vender algunas cosas no digo que es transmedia cuando voy a vender otras cosas no digo que es teatro porque genera algunas cosas algunos rechazos y sigue siendo lo mismo y sigue siendo teatro pero creo que hay algo de la comunicación teatral que es imprescindible de lo que de hecho hay artículos que estudian como la realidad virtual tiene mucho que aprender del teatro y se tiene que nutrir de ahí porque es una comunicación básica humana muy rica muy emocional y que realmente debería haber más permeabilidad de las nuevas tecnologías al teatro y del teatro hacia las nuevas tecnologías muchas gracias gracias no la sistemática es realmente entender qué es lo que quieres transmitir cuál es la premisa cuál es la historia intentar buscar métricas al respecto o sea de qué por ejemplo si estamos hablando del proceso qué series parecidas existen o contenidos existen qué tipo de público se siente atraído por esos contenidos o sea es como mucha investigación de analítica previa pero lo que más funciona es el es el es el error y el el intentarlo y el equivocarse hacer como pequeños grupos de test nosotros ahora estamos hemos hecho un pequeño grupo de test en el que hemos enviado la adaptación teatral a diferentes personas que nos están hablando de qué personajes son los que les parecen más interesantes cuáles no dónde creen cuáles son los conflictos que les llaman más la atención cuáles no para entender un poco la psicología y lo que hay detrás de todo esto y cuáles son de si estos son los conflictos más interesantes cómo nos los llevamos a la experiencia online y demás o sea que es es mucho digamos que no hay un sistema eh sí se intenta se intenta que haya el mayor posible porque esto esto es un poco como el crowdfunding el crowdfunding no es tanto el el funding como el crowd que cuando tú empiezas toda esta experiencia empiezas a darles a conocer a dar a conocer un contenido y empezar a testar que funciona y no es tanto el dinero que vayas a recaudar como la comunidad que ya empiezas a crear el día que lances el proyecto ya tiene una comunidad de seguidores ¿no? entonces todo lo que tú podamos hacer que involucre a gente desde el principio eh es fundamental aparte de bueno con el proceso de lo que estamos haciendo es tejer una una red de contactos y de gente de artistas locales interesados que quieran aportar en su visión del universo kafkiano y que además pues ellos tienen sus propias redes y demás es ir generando red ir generando comunidad y sobre todo ir contactando cuanto antes para todos estos procesos nosotros pensamos que tienen que ser lo más transparentes y abiertos posibles por el beneficio del proyecto porque al ser tan se basan tanto en la interacción del público que si esperas al día de la función aprobar todo esto es muy posible que tu visión y la de la realidad sea muy diferente entonces cuanto más permeable y más en contacto con la realidad esté el proyecto desde el principio es más rico y más éxito va a tener gracias aquí por aquí por aquí bueno me ha parecido muy interesante su charla pero sobre todo me ha parecido muy interesante usted en sí me gustaría saber me gustaría saber cuál es realmente su formación si puede ser sí porque me interesa bastante su trabajo y todo lo que ha dicho me parece que toca varios campos y realmente no sé cuál es vale yo estudié comunicación audiovisual de la Complutense y de manera paralela estudié arte dramático porque es lo que me interesaba pero el arte dramático como no está muy bien considerado siempre te dicen estudia una carrera estudia una carrera entonces por eso estudié comunicación audiovisual también terminé la carrera empecé a estudiarla en Madrid terminé me dieron un Erasmus terminé en Inglaterra y bueno yo creo que todo lo que he aprendido es más por supervivencia que otra cosa ir buscando diferentes campos cosas que me interesaban de repente digo bueno este campo me interesa voy a tirar por aquí parece que no me interesa tanto voy a tirar por este otro lado siempre digamos que para mí el motor y lo que siempre me ha interesado por encima de todo es el storytelling la comunicación y bueno si es la comunicación en vivo el arte dramático mucho mejor y todo lo demás son como oportunidades y experiencias que han ido saliendo en mi vida que han ido que creo que en vez de ser divergentes como que han ido enriqueciendo y que creo que eso es fundamental para todos que le demos un valor a absolutamente todo lo que hemos hecho porque realmente al final todo nutre y todos nuestros perfiles se nutren de todas las experiencias que hemos hecho y que todas pueden aportar valor a la hora de venderse la última a la hora de venderse su título profesional o su branding personal ¿cómo lo vende? pues bueno yo siempre me he definido como storyteller ¿no? como contadora de historias por aquello de que de que abarca todos los campos en los que trabajo en conductor soy senior creative consultant consultora creativa en stroke soy directora creativa todo lo que tiene que ver con creatividad es que es muy difícil ponerse una etiqueta ¿no? o sea es como te limita un poco pero creo que todo lo que tiene que ver con creatividad es con lo que me definiría supongo vale ok muchas gracias gracias ya está ole muchas gracias gracias